Habíamos, habíamos prometido no llorar Porque ni el tiempo ni la distancia Hara que muera nuestro amor Y fríeme este oro Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Tú te quedarás sola en casa Y yo estaré lejos de mi hogar Y por ese amor que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Tú te quedarás sola en casa Y yo estaré lejos de mi hogar Y yo estaré lejos de mi hogar Y por ese amor que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Por amor Y yo estaré lejos de mi hogar Y yo estaré lejos de mi hogar Y yo estaré lejos de mi hogar Por amor Por amor Te sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Por amor Por amor Por amor Y yo estaré lejos de mi hogar 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 FM Meteoro